Hola a todos, ¿cómo están? Soy nuevamente TFCoyoteF1 y aquí les voy a mostrar otro video review sobre mis Transformers y bueno, ahora esta vez les traigo que es uno que es muy especial para mí se trata de Sentinel Prime Creo y bueno, ¿cómo fue que adquirí esta figura? yo bueno, la compré a través de internet en la página MercadoLibre se la compré, bueno, la compré gracias a mi, al vendedor Alexis y además, bueno, lo tengo armado en este modo, en el modo vehículo y bueno, me encantó mucho esta figura y la línea Creo me encantó, me encantó también y los que a mí más me gustaron son estos tres Transformers pequeños estos tres Transformers Kryon, el Sentinel Prime, el Sunway y el Thundercracker y bueno, también me gustan mucho los bloques de construcción bueno, saco la caja y empecemos a mostrar la figura aquí lo tienen a este Sentinel Prime bueno, como pueden ver es un homenaje a su contraparte de Dark of the Moon como pueden ver es un camión de bomberos color rojo con negro pueden ver que es una figura muy buena y muy linda también esta figura bueno, lo único malo de esta figura es Kryon o sea, de esta figura es Kryon es que es que de repente te quedas con una pieza en la mano y y no hay que ejercer mucha fuerza porque si uno ejerce mucha fuerza con estos Transformers se puede finalmente se te cae una pieza o se te suelta o simplemente te quedas con una en la mano eso es lo malo de esa figura bueno aquí pueden ver esta torreta de agua que como pueden ver puede girar y además esto también se le puede tomar posición ahí pueden ver un misil los cañones que lanzan agua y además voy a retirar las escaleras ahí pueden ver el letrero que dice Fire Department y un símbolo Autobot ahí pueden ver un número 27 un número 27 como número de de la unidad de rescate y aquí pueden ver estos mismos detalles por este otro lado ahí pueden ver como una especie de ventanilla la otra acá no está la otra ventanilla es que lamentablemente la parte del pegado se me ensució y lo boté pero bueno se le pueden fácilmente abrir las puertas esto lo que hay que hacer es que hay que tener cuidado tal como dije tener cuidado con la tener cuidado con las piezas porque te puedes quedar tal como dije con una con una de ellas en la mano ups miren se me soltó se me acaba de caer una rueda pero ahí la arreglé también tiene este aquí como una especie de cajuela una especie de baúl se abre y este también se abre y además tiene una palanca de cambio que se puede mover y aquí bueno esto ya conocen la articulación ya saben que el lanzador de agua tiene movimiento ahora le voy a volver a poner las escaleras y además aquí están sus crion por ejemplo aquí pueden ver a este sentinel prime crion ahí pueden verlo que es de color amarillo negro y rojo también pueden ver a este humano que es un un bombero ahí pueden ver que tiene una pala y un martillo este bombero bueno me encanta me encanta mucho me encanta mucho por ejemplo aquí también está soundwave en versión crion perdón ahí lo pueden ver y voy a hacerle permiso una comparación de tamaño por ejemplo aquí junto a flame war pueden ver que el tamaño es muy reducido en cuanto en comparación con su con flame war y por último también está eh sander cracker perdón sander cracker aquí lo pueden ver muy bueno muy bueno esto su acompañante crion que tiene bueno yo quería decirles que además voy a mostrarlo también en modo robot cuando lo muestre en modo robot ahí también se lo voy a enseñar en modo robot tal como les decía no sé cuánto voy a tardar en no sé cuánto quiero decir cuándo lo voy a hacer cuándo voy a mostrar el modo robot pero en algún momento se me va a ocurrir y bueno lo más importante es que deben dejar comentarios sobre este juguete y bueno espero que lo hayan disfrutado soy tefe coyote f1 que estén todos bien nos vemos en otro video review chao que estén bien chau chau